¿Cuál es la relación ha sido muy intensa? Es de muy alto nivel, cuanto a las condiciones climáticas sabemos que estamos a nivel del mar y hay temperaturas altas Ha sido una temporada bastante buena y mala, se puede decir, han venido lesiones, triunfos como derrotas que nos han enseñado bastante en cada competencia Hemos puesto pie firme en cada entrenamiento, en cada competencia, ahora tenemos de nuevo objetivos el Panamericano en Brasil Junior Esperamos, el principal objetivo es meternos en podio y también clasificarse en un mundial donde esperamos hacer un buen papel En el Panamericano es el último año de Junior y esperamos hacer un buen papel y representar bien al Ecuador Los rivales más fuertes van a ser México, Estados Unidos y Canadá, bueno y una compañera de Brasil también son muy fuertes Vamos a esperarse la batalla como siempre se ha hecho en toda competencia y hacer un buen papel El equipo en Junior y en Mujeres se encuentra Steffi Salazar, en donde las dos nos encontramos en un nivel muy bueno Representándonos, representando al Ecuador en un nivel perfecto creo yo La expectativa que tengo como es último año Junior, espero ubicarme en el podio en Panamericano Para eso me he venido preparando estos seis meses y esperamos hacer un buen papel Panamericano es uno de los objetivos picos del año, es una de las dos carreras más importantes que haremos este 2013 Y llegamos de la mejor manera, gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de percances Percances grandes o algo por el estilo, hemos venido haciendo la preparación muy bien Y bueno, llegamos de la mejor manera posible, llegamos al 100% no solo hablando de mi persona sino también de mis compañeros Y una carrera muy bonita, en verdad no llegamos como papel de favoritos nosotros Pero esperamos de ahí dar la sorpresa y como siempre ocupar el papel de protagonistas Y bueno, también hablando en cuestión del clima será bastante hostil, como lo es siempre en Brasil Esperamos que sea una temperatura superior a los 30 grados El agua igual será caliente por lo que no será el permitido el uso de neopreno Pero bueno, hemos venido preparándonos para este tipo de hostilidades y esperamos rendirse de la mejor manera